Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo Y hoy os traigo el episodio, creo que es el cuarto De Youtubercraft Estamos hoy solo con Alepa No te veo que es tonto Bueno, pues ¿Qué hemos hecho? Hice como ese tejadito Mientras que no grabamos En Alepa, como vio esos tres árboles juntos Dijo, una casa en un árbol Y se ha hecho ahí como un mirador No jodas que le ha roto la puerta al Sergio Esta es la casa del Sergio ¿Vale? La cual, pues flipar ya como está Con tus subcofres Aquí abajo tiene una mesa de encantamientos Tengo un generador De un caballo Ya veis pa' que Uy, uy, uy Le he dado click derecho Con el huevo a la puerta Y creía que... Vale, os preguntaréis que es esto Vale, teníamos pensado hacer Un recorrido submarino ¿Vale? Con los raíles Los raíles todos Pero todos Pero todos cogidos a mano O sea, nos hemos gastado picos Mira, mira, mira los picos Me queda un palo Un palo Un palo, Alepa Un palo Y llega desde aquí hasta la casa de Alepa Alepa No sé si se quiere hacer ahí una casa o algo Vamos a enseñarles el trayecto Eso Cojo un carrito Eso sí, los carritos también hechos a mano Por favor Madre mía Hay hierro que nos gastamos Uy, que me dejó mi arco Vale Yo primero Hasta Dios Uy, que me queda aquí No, mira Vamos, Ale No Buena esa Tuvimos que quitar un montón de arena Aquí tenemos que volver a poner arena O sea, que flipas, chaval Nos la hemos currado, eh Con esto Ale, es que me salta el copio Allí tienes apagado el esto Las vías No sé Madre mía Aquí vamos a liar con los carritos Vale O sea, mirad, vale Como nos ha quedado Y luego esto es precioso, tío Mirad por aquí Y es como Bonito, bonito Y luego aquí Si apretas sin fin Eso sí Sales arriba en el agua O sea que Luego en casa de Alex Vale, o sea Antes tenemos que ir a embarcar La verdad es que embarcaban más rápido Pero no sé La chorrada esta de Ir así con el car Muy Vale, te veo Apágame eso ¡Hijo! Encima cojo y respaldo Vale, pues esta es la casa del Alex Ahí tiene sus cultivos Los cuales tienes que recoger A ver Vale, aquí es donde tiene aquí como su estación De esto privado Tienes que hacer un cofre y guardarte ahí los cars Luego Aquí arriba tiene sus cofrecitos Hay ordenaditos Con todo A ver, le falta un cofre Ahí su habitación Tiene sus estos Sus mesas de crafteo Un cuadro de karate Que le gusta El karate Tiene su mesa de encantamientos Un mirador aquí El cual yo le hice Me dijo Me gusta Me lo quedo Exacto Aquí tiene la arena de alma Para cultivar Aquí tiene cuarzo No sé para qué Pero bueno Y aquí tiene otro mirador Que nos mira desde allí Que llega Pero yo como tengo los chum Más o menos bajitos A los ocho No lo puedo Pero bueno A lesba así Sí El ordenador de la lesba Controla Uy, esto Ah, sí La mesa de encantamientos Y ya está Y luego pues tiene aquí Unas bonitas vistas Está tomada por Vale Esta comida que tenemos La sacamos del creativo Porque íbamos a hacer la cena En el Sevilla Pero al final no se pudo Por problemitas Y ya está Allá en el fondo Hay un regalo Es verdad Allá en el fondo Vale Vamos a verlo Allá en el fondo En el árbol de navidad Había un regalo Que era una cosa Que teníamos preparada Para el papá nueve Pero tampoco se puede Ajoer Ajoer Hacer Ajoer O sea que Pues ahí lo dejamos Ya tenemos una anécdota Pa' contar Iba a venir papá nueve Pero no vino Pregunto Ah, una chuletilla Que me llevo Oye, te cojo el trigo este Insano Bueno, si es que parece esto Un pupanda, chaval Ponto las cañas A tomarlo No sé Aquí sacas papel Para hacerte Una biblioteca El pack de textura Lo tenéis en la descripción ¿Vale? El pack de textura El del vídeo De los juegos de hambre Me habéis dicho Que no os ha gustado Porque lo preguntan En mi clase Y es como Pero ese pack de textura No me gusta Y yo Vale, pues lo cambio Y tenéis este pack de texturas Que a mí Al parecer Este es como El otro me ha gustado Un poquito más Pero yo Un poquito El pack de texturas Los hablo Es el de El del El del El del El del El del El del Toma Esto es pa' ti Yo no quiero caña Yo he cogido esto Para comer Para los pares Ah, bueno Pues vámonos con el car Vale Vamos para esto Vale, el huevo este De caballo El generador de caballo No lo hemos sacado Del creativo Alex se encontró Una Esto de Una No hay carro Pues vamos a pata Yo tengo dos Cuatro Pues dámelo Uh Alex se encontró Una cueva Y me dio un huevo El generador De caballo Vale episodio Y yo Gracias al empa Porque tengo Creo que tengo Una etiqueta Y Tenemos uno Y una silla Tenemos uno Cada uno En esta versión Del minecraft Se hace con Osea Se reproducen Con manzanas doradas Y oro Ya no tenemos Por culpa De las catas estas Entonces En este episodio Ostras Voy a bajar el huevo Vale A ver Voy a ponerme Los cascos Mientras tanto Alex no hable Please Alex no hable Please A ver Alex habla Hablo No me jodas Me lo dejan Chufado Uff Lo ha apagado justo Tío Creo que te escucho Tengo aquí puesto Cuatro altavoces No se para que Tanto Habla compañero Compañero Hable Te escucho Te escucho Te escucho Voy a hacer una cosa Bajarle El volumen a minecraft Pero detrás Vale Ahora vosotros Lo escucháis bien Y nosotros Lo escuchamos Perfecto Voy a dar aquí Bueno ostras Esta es la casa del sergio Voy a enseñar mi casa Alepa Vete a casa del sergio A dormir Vamos a dormir Antes de enseñar Os preguntaréis Que donde está mi cama He puesto aquí dos cofres Más Vale Hay unas escaleras Pasadas en la parte de arriba La cual quiero hacer Algunas cositas Lo de pociones O algo aquí Aquí tengo mi habitación Comía en el cuadro Vale Con mis cofres Aquí tengo mi armadura Y todo que estoy usado Tengo ahí el piquito Ahí de hierro Vamos a dormir ¿Estás durmiendo? No ¿O te vas a dormir? Espera Espero Es poma Espera Es manzana Es manzana Es kiwi Es sandía Ya tengo cama Mierda Madre mía Que está ligando Bueno Pues mientras que La lepa Está ahí Haciendo sus cosas He probado la beta Del de division No lo grabo Porque no tengo capturadora Para grabarlo Está muy guapo Está muy guapo El de division Si lo tengo Si me lo compro Traeré algo al canal Segurísimo Porque es un juegazo Lo llevan esperando Desde hace mucho tiempo La gente pensaba Que iba a ser súper bueno Y lo han conseguido 10 de 10 Por mi parte Un 10 de 10 Está súper chulo Alemán ha jugado Lo que podrías hacer ¿Qué podrías hacer? Porque yo lo puedo grabar Sí Vale Y Hablarlo tú Ah Bueno Sí Después de grabar Los clips Y yo Los comento por encima Luego ¿Sabes? Como una review Quiere decir Luego aquí tengo Una mina aquí personal Con lava Tengo ahí la vallita Guardada Por ocasiones Tengo el cofre O sea Tengo el cofre Yo el cubo Igual aquí tengo Ah Tengo el pico Abajo Verdad Aquí tenemos Todos los bloques Tengo que dejar aquí Una mina Vale Los raíles que nos sobraron Luego Aquí los materiales Por lo menos me sobró Hay algo de redstone Aquí tengo todas las cosas Las cuales se comen Se cultivan O algo extraño Los cuales también tengo que recoger Y poner semillas Espera Tengo que Voy a meter Uh Aquí tengo 3 de hierro Sí Por la fe Aquí otros 3 Madre mía Ni he hecho apusta Tengo 6 de hierro Espérate Voy a guardarlo Ni tan mal 10 ¿Dónde, Alex? Aquí ¿Aquí dónde? Acá Ah Bueno, pues vamos a enseñar La casa de algo Tampoco es tanto Espérate Has dejado aquí unos bloques De piedra Más feos Luego los quito Tenemos que aplanar estas llanuras Y hacerlo bonito Eso sí Pero fuera de cámara Bueno, si no Madre mía Vamos a tardar Gente de mi clase Me ha dicho que hago un directo Vale, Alex Hola, que estás hecho aquí una cama Claro Gente de mi clase Me ha dicho que hago un directo El cual, pues Tenía pensado Tenía pensado hacer un directo Pero Más adelante No vale, pa Más adelante Más adelante Más adelante Uh, aquí No falta un piso ¿Qué? Falta un piso Está aquí No tapado Uy Bueno, vamos A ver Hoy tenía pensado Ir al nether Vale, Alex ¿Te apetece ir al nether? Hombre Aquí tenemos el portal del nether Al cual no lo hemos currado ¿Cómo apetece ir al nether? Bueno, sí Este sí no me convence O hacemos la granja Esto no me gusta ¿Quieres hacer la granja? Pero no tenemos animales Tenemos los caballos, compañero Ah, pues venga ¿Quieres hacerla? ¿La hacemos aquí? Sí O este sí te lo reservamos No, no Ahí Vale, vale 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 Está por materiales A por madera A por palas Papila Papila A parame el este ¿El qué? Ah, el carlillo ese Tenemos que poner un botón En vez de una palanca ¿Aca se aljancio? Vale Vamos a ver ¿Qué tengo yo aquí de materiales para ayudar? Tengo roca Roca tengo para hinchar un carro Tengo césped El cual explotó un creeper Unos bloques Y dio los césped A ver Madera No tengo A este cacho Que no tengo madera Tengo roca He cogido tres stacks O sea que roca no cojas Porque aquí yo tengo stacks Para hinchar un carro Esto es de buscar Buscar los materiales Para los raíles Madre mía Lo que nos cuesta Y aquí las antorchas De restante Uy, que se me ha quedado Boguea el cofre ¿Ales va? ¿Hola? Ha petado Ha petado Bueno chicos Pues hacemos Una mini transición Porque ha petado Me ha petado el internet Bueno chicos Después de este pequeño corte Que se le había caído A Alex Y luego hemos hecho Otro corte El cual la capturadora Se me había rayado Me ponía que estaba grabando He revisado el vídeo Porque he dicho justo en el vídeo Voy a ver si se ha grabado No se había grabado Vale, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que he hecho Doscientas mil palas Estábamos aplanando El terreno de allá Para hacer la granja Que hemos dicho En el primer corte Y ya está Y eso Que Alex se le había caído Porque se le ha estropeado No sé qué Que tiene el internet Porque él Va por cable Pero con otro aparatito En internet Creo que se llama Vale Y bueno Pues eso Lo que íbamos comentando Que hemos ido a dormir Porque se hacía de noche Oye Esto queda muy feo Y lo de las palas Pues eso Que me he equivocado Y he hecho Dos millones de palas Tú Pica esta Piedra Vamos a hacer así Tipo Un tipo escalera ¿Vale? Los cuales Los animales Tengan aquí Su vegetación Su cosita Que teníamos pensado Hacer ahora Una granja ¿Vale? El cual necesitamos Porque necesitamos Comida De carne Ya Alex Ya Sí Porque carne Animal No tenemos No tenemos Y nos vendría Súper bien Porque no tenemos Y la podemos Ya Está pegando Esto Unos lagajos Finos Finos ¿A cuántos FPS Por? A 21 FPS Grabando Todo Y me está yendo Como los objetos Tampoco Que tenga tantas cosas Abiertas Voy a hacer una cosa A ver si ahora Listo Vale Vale Ahora Muchisimos Mejor En la escalera De dos en dos No, no, no Si esto Para Mira Esta oveja Quiere Uy, qué cara Tiene la oveja ¿No? Vamos a ver ¿Ah, sí? ¿Desde dónde? Pues mira Hacemos desde aquí ¿Qué vamos a hacer? Sí, sí, sí Ya está aquí Pues yo no tengo roca Toma, 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 toma Toma, toma Deja ahí en el stack Y no un stacks Eh, eh, eh Uy, qué fallo Quita esos dos bloques Le pega ahí un salto de emoción Hostia, pues Esta puede ser nuestra primera oveja Hombre Señora oveja Que sea oveja mía ¡Berechí! Ya está Es mía Y no hay más que hablar Vamos a cogerla hasta un poco del lago ¿Eh? Para que digan los animales No, no, Alex ¿Qué haces? Madre mía Para que aguante ahí la oveja Ah, vale Que han metido ahí la oveja Pon piedra por abajo de ese muro Esto es para los patos, ¿no? Que son gallina O pato-gallina Pero patos no Y patitos no O sí Hay de igual ¿Eso qué son? En los... Esto pone gallinas, tío Pero... Tienen cara de... O sea, tienen forma de pato Porque como son cuadrados Pues parecen patos Pero en verdad son gallinas Creo No sé ¿Qué son? Tío, lo que sea, tío El bicho ese blanco Con pico Eh, pues es un... Un gallo Terreno grande Sí, la verdad es que puede ser un gallo Porque tiene la cresta Tiene la cresta Y los gallos... Los únicos que tienen cresta Son los gallos Pero es que pone gallina Y no nos hemos parteado un poco, ¿no? Eh... No, 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 no Luego ponemos gallitas ¿Está la oveja? Hostia Toma Toma, espérate Y no lo abras aún Toma Pero creo que no Que no está la oveja ¿Cómo que no? Se ha escaparo No, es que no, Alex Justo digo Bueno, me hago esto para la oveja Venía los lagazos que me está pegando Y medio normales ¿Te gusta la puerta? Uno, dos, tres, cuatro Pos cuadrar Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uy, tengo por cuatro ¿Qué haces? ¿Qué haces? Quita Ponla aquí Un trofico aquí Más de piedra Y en el otro lado Igual Ahora tenemos que hacer vallas ¿Tú tienes madera? Estoy muriendo de lo que viene siendo, hombre Voy a comerme La manzana que tengo aquí guardada Voy a comer las patatas Vale ¿Tienes vallas, Alex? De madera ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Calla, para No, aquí no Que si no se nos escapan los bichos ¿Pero qué haces, niños? Que esto vaya Que aquí va Uy, la he roto junto a esto Tío, a lo más grande Que no, que no Que se te está yendo Se te está yendo Se te va, se te va Alex, Alex, Alex Alex Espérate, espérate Párate, párate Ay, por favor Que te pare Me cago en Dios Míralo, tío Que me está gastando la bala tonta A tomar por culo Que te pare Me cago en todo Alepa Tomás por chaval Lo que te viene Me cago en Dios Vale Vamos a hacerlo como el niño Quiera Así Contento Y me quita este Me cago en tu calavera Ah, no, estaba bien Quiero uno de piedra de altura O sea que Y me quita este bloca Pero de Me cago en todo Ale Le estás poniendo Ah, lo que haces Hasta aquí ¿No? Espérate Hasta aquí Bueno, yo qué sé Yo lo que voy a hacer Voy a por madera Toma Te dejo aquí 500 palas Que no se piren, eh Joder Y ahora mismo Me he quedado Con 4 palas Esos son palas Te va a petar el inventario Y aquí uso herramientas De piedra Eh, que si no quieres palas Me las das, eh Que eso luego Al cabo del tiempo Se usa Uh Aquí tenemos una zona Muy mona Anda, mira La isla esa de ahí al fondo Esa de ahí Alepa antes La quería Quería esa isla Aparte Cogemos una semilla así Guapa Una semilla chula Dijales que la pusiese La puso Le gustó esa isla Justo En las planificaciones Así del esto Que nosotros Probamos antes Los mapas Y esas Las semillas Y eso si nos gusta Hicimos casas Donde queríamos las casas Por eso buscamos este sitio Tan chulo Y encontramos la rabinesa Que La hemos tapado Hemos tapado la rabinesa Pues eso Que me quedó todo guapa A Alex le quedó chula La casa Y dice ¿Tú crees que vamos a hacer esto En supervivencia? Y yo que si Que si Que si Lo podíamos haber hecho Porque mira las casas Que nos hemos montado Pues no Se puso a tomar Por culo Más lejos Con lo guay Que hubiese sido De ir hacia un La isla Es que hay muchos monstruos Es verdad Tío Joder Si quitan las hojas De aquí Mejor Mejor que mejor Yo no se cuanta Hablo es el Yo le he cogido 31 Como que es el ¿Por qué? ¿Dónde está? Un esqueleto ¿Dónde? Aquí Ay por favor La alfombrilla Me está poniendo A este nervioso ¿Dónde? Nada No Este no traduce Ni dice ¿Dónde está? No me jodas Que se hacían Con palos Dime que sí Pues hacen Las vallas Niño No sabes Cómo hacer palas Vale ¿A por aquí? Vale Creo que me acorda Creo No Ah sí Sí Son seis ¿No? Sí Son seis No me jodas Que se hacía Con palos Y yo he ido A por madera Tontamente Venga Es que como En la nueva versión Se hace De otra forma Claro Confunde Al espectador Dos están De palos Una que Nada ¿Has encontrado a Rabin? Sí Pues para el episodio que viene Los programas Tú eres capaz de ahora Meterte ahí Y encontrarte Diamantes Pues ya entró Que te salga otra mismo De ahí Pero que solo para coger piedra Ah Muy bien Ah creo que la he visto Vale Alex Voy poniendo ¿Por qué le haces dos de alto tío? El muro ¿Me has dicho que haga eso? He dicho que Que hiciese solo el recorrido Madre mía Alex No vayas a por piedra Que sí Pero si lo estoy quitando Y si querías piedra Yo tenía un stacks ¿Entonces para qué me haces Ir a por piedra? Si no te he dicho Que va a ir a por piedra ¿Entonces por qué Te ha parecido bien Que vaya a por piedra? Yo que sé Digo este hombre Que debe hacer ahí Algo chulo Un estable Igual Ni huevo Que debe hacer el muro gigante Que parezca esto Un internado Yo no sé el concepto Que tienes tú de granja Pero sube ya Que se está haciendo de noche Pero tú no jugabas Con conceptos Decías Ah Vale Madre mía Que ha tenido que venir Y tú y ver la valla Para que se catase Te digo yo Este hombre Está mal de la cabeza Oye ¿Hacemos la valla De dos arturas O de una? Pues los caballos La pueden saltar Le echan huevos ¿Sabes ya por dónde va El temita? No Joder Alex Tío Que te tengo que hacer Un croquis Que si Pablo Yo no sé cuánto Lleva ya Este Esto Pero que no crees Ese árbol Es que no sé Es que no puede crecer Es de decoración Lo puse yo Porque digo Un brote Después lo pongo Y me da un Me cago en todo No Me muero Pues vete a dormir Mientras duerme Seguro que no mueres Uy mi cama Te muero Te muero ¿Por qué? De hambre Comete un pie Que no tengo nada Que te vaya a dormir Que no Que me baja Que me baja Que muero Ay por favor Tengo que ir a Con comillita Para el nene Que ya está Me cagon Una acción Ponte a sobarla Ponte a sobarla Y no me mareo más Así Así todos los días Así todos los días Unos estos Con lo de Pablo No Sabes que Voy a dejar De jugar en Minecraft Y yo ¿Pero qué dices tú? ¿Qué hacemos ahora con la serie? Y este Es que Me aburro ¿Sabes? Y yo Tú eres tonto Y coge Y luego me dice ¿Sabes que te he grabado? Era mentira Soy gilipollas Hombre Digo Este hombre es tonto Cogemos y le digo Nos vamos a jugar a otra cosa Y dice Sí Y yo Y justo estaba grabando el niño Y yo Justo un vídeo para su canal Y yo Alex que estás en medio Un vídeo ¿Qué haces? Y si que dices que No me apetece Y yo Este hombre Este hombre Nadie lo coja ¿Habéis visto el pvp que he hecho? No Tú ya lo verás resubido Tú te jodes Le he hecho a mi gente A mis espectadores A mis amores Madre Tú eres diferente Yo que soy Para ti Tú Para mí Mira No me hagas hablar No me hagas hablar Tío Esta oveja Tiene boca de ojete Tío Besa por una cuerda Y coja la puta oveja del cuello Tío No puede mover una oveja Madre mía Que sube Que sube Ojo Que entra otra Entra otra Ha entrado sola Ha entrado sola Esa Lo que quieres que tape Niño Tengo que hacer aún la vallita Tú cúbrelos Me tapa aquí en la cara Porque he hecho un cofre He hecho un cofre Te lo juro Es que la nueva versión Se hacen extraña En las vallas Patio Hazla Sí ¿Qué estoy haciendo? No me presiones ¿Eh? Hazlas 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 No me jodas Es que por un palo Es que por un palo No me hago una más Pégale, pégale Vamos, toma Home round He visto volar Te juro que te he visto volar Como si estuvieses un creativo Venga No se adiestran Es que no se adiestran Gilipollas No, digo que ¿Cómo es esto? Con... Con esto Con... ¡Hostia! Que me muero de hambre Con... Con paja Y no con la que te haces Vale ¿Hacemos más alto La valla esta O no? Lo quieres así Ahí Para que se os pueda A ver Se jodas Gilipollas Ahora coge Se escapó una oveja Por ahí Es que es anorésica La oveja anorésica Oye, pues Me ha gustado el riachuelo Ese tan cuadra Que le hemos hecho ¿Eh? Me pizca el pecho Vale Eh... Vale ¿Qué te voy a decir? ¿Cómo se hacen las puertas de valla? Valla, vaya Joder, tío Así Así Ya está Ya lo he hecho Párate, párate, párate Si me he parado ¿Qué quieres que haga? Que tengo una idea Valla, vaya Este hombre es tonto Pégale, pégale Pégale hasta que se meta Que sale Zorra Zorra Que la matamos Alepa Madre mía Y va paja Traigo paja Un botón Quería poner un botón Alepa La está jugando Madre mía Que ya llevamos un montón De tiempo, creo Bueno, creo Zorra Zorra Zorras mías Pablo, aquí ¿Dónde? Aquí Una Que la voy a poner, eh Que quito Una Dos Y tres Profesionalidad Pon otra de esas ahí Y ahí Otra de estas de piedra Y otra aquí Ahí, ahí Olé Olé, olé, olé Que esto Que más hermoso Esto no Que sí, que sí Espérate Que vamos a hacer más Uy Solo me queda un hacha Y es un corte Joder, la tengo Ah, no, que no la tengo ¿Dónde está mi valla? Vale Olé Mira Olé Tú, Sahoy Ul, ul, ul El Alepa, eh Lo que pasa ¿Qué pasa? Uy, que digo Que me como el pan De las ovejas Yo Vamos a reproducirla Vamos a tener niños Vamos a sacar Nuestros caballos Y vamos a dejar El episodio Eh, niña Tú Le salen corazones Tú Se va a casar Con esta Cago en Dios No me juegas Que me han salido caprichosas ¿Y dónde está el niño? ¡Niño! Está aquí abajo ¿Dónde está? Déjamelo, déjamelo Que solo me quedan dos Las gordas estas de mierda Atentos, eh Que estando mi body Mi caballo, eh Alepa Este es mío Este es mío No me lo quite Sí, sí Hola, qué guapo Madre mía Se va a llamar Bruno Bruno mi pepino Te quedas conmigo Pequeño saltamote Me cago en todo, Bruno Bruno eres mío Bruno eres mío, eh Bruno Es mío Es mío Ah, no, no, es mío Aún no Vamos a ver Pequeño pony ¿Es pequeñito o es grande? Pero son tontas, eh Es un pony esto Eso es un pony ¡Pony! Ay, qué bonito Es disco A que me sale un burro Como te salga un burro Me jarto Oh, ol, ol, ol Un pura sangre Ahí, ahí Se da con manzana, niño Mira, si es que me quieren a mí los caballos Toma Ya es tuyo Ya es mío Mira, compañero Te da una manzana Te da una manzana Tío El Bruno Me está poniendo los nervios Ahora, ahora Bruno Bruno Voy a por la silla Bruno, gordo Gilipollas Necesitas una silla Para moverse No Mete para casa Y pilla una silla Creo que tiene una silla Que se te escapa Que se te escapa Pero que se me va a escapar Mentiroso Qué asco das Qué asco das tú No me digas que me tengo que ir hacia mi casa Para coger la silla Hombre Pero ya No me jodas que no la tengo Tú, compañero A ver ¿Dónde está mi silla? Que no No tenía Hanseo ¿Me das tu silla y tu etiqueta? ¿Para qué? Para un caballo Ah, si el Sergio tampoco la tiene Ah, vale, vale, vale No, no, no Sí, yo tengo una Pero está en un cofre secreto Que tengo Vale Voy a ir a por el cofre secreto Pero Estaréis pensando Este hombre es tonto Este hombre es tonto Lo vamos a ver todos en el vídeo Pues no Ahora mismo estáis viendo una cosa negra Ojo de ahí Voy a sacar mi cofre Mira, la está aquí Madre mía Con mis diamantes Ahí escondido Ojo de ahí Estáis viendo Hay una cosa negra Por zorra Venga, ya lo tengo Vale, va Es que Ote, ya tengo Y tú no No, tío Sí, tío Siempre aparezco en el agua ¿Tienes chunque? ¿Cuán de fregón? Ay, que me puedo quedar con tu caballo No No, el mío me mola Ole, Bruno Con su silla Vamos, pequeño A ti no me gusta más Hombre, es que la última vez que sale un burro Normal que te guste más A ti y a toda la nación Pero, ¿y lo que hacía el burro? Está guapo Porque le puedo poner un esto Dime que el Sergio tiene un yunque García, ¿tienes hierro para un yunque? No tengo Gracias Mira lo que tiene el Sergio ¡Mirad! Todo el diamante que se encontró El hijo de puta ¿Eh? ¿Eh? Es que es para pegarle Dime, por favor Porque tienes cosas aquí Tiene carbón Tiene carbón, chaval Para emplear un tren El gilipollas Gilipollas Coge y no hace nada ¿Tú tienes a yunque en tu casa? No ¿Tienes hierro para hacer uno? Uh-huh ¿Sí o no? Uh-huh Pon a dormir, anda Haz un yunque, please Pon a dormir Y le ponemos nombre a las etiquetas Uh-huh Uh-huh Yo me estoy durmiendo Y vamos a dejar Madre mía, chavales Que esto es un episodio de 40 minutos casi Alepa ¿Qué es esto? Que no se irá a dormir el niño Me cago en todo Alex Please Que ya estamos tardando ya Esto lo mismo Un episodio normal Espera Espoma Para que no pille espoma Es en valenciano manzana En catalano Como te salga de la nariz Me cago en todo Míralo Pues nada Pues me voy de la cama Ya que no duermes Quillo Tío que si eso es lo que está ahí en el medio Míralo Y sigue mirándolo Niño ¿Te has ido a dormir? No Mira que te quedas sin reyes ¿Cómo se pinta de negro? ¿Cómo te vas a dormir? No lo sé No veía los loonies Madre mía Pobrecito Han de mi infancia Yo pongo aquí un botón random Si lo tocan no pasa nada Tío, ¿cómo se pintaba de negro la... La lana? Tío, ¿con tinte negro? ¿Con tinte de las... Puta mierda esta? ¿Y esto qué? ¿Una rosa? ¿Pero si atraviesa el jarrón? ¿De la qué? De los calamares Por si me permites No, no te permito Vete a dormir Que no Menos mal que hay calamares Joder, que se da por calamares en medio del océano Ala, ya me la ha soltado Que muero Disconecte de spam Me ha desconectado por spam Joder, que risa, ¿no? Ha salido ¿Ha dormido? No Me jodas que me puedes echar por spam Bueno, me ha echado solo Por spam Alex, vete a dormir Tío, que no me saco de tinta ¿No hace nada? Tío, júntalo con lana blanca Ah... No me jodas Ah, vale Esto Ah, vale Ahí Ah, no, 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 no Esto Cuando Cuando quieras, ¿eh? Pues no Espera Que ya casi van a pasar 40 minutos de Pero tú a tu ritmo Tú a tu ritmo Luego que me vengan las quejas Es que grabas vídeos de 30 minutos No te va a ver de tu puta madre Y yo, que es la lemba, ¿sabes? Esa es la lemba Que no se va a dormir No se va a dormir el niño Y dale No se va a dormir Alex y las camas No, eh Alex y las camas No con huevo Mira, lo que no ha salido a dormir aún Tengo sueño Tengo sueño Dios, que no se hace Que no habían armaduras en estas En este No, no hay armaduras de caballo No se pueden crear Que no me lo puede decir Me cago en tu concha Anda, vete a dormir Porque no se pueden hacer las armaduras de caballo En ninguna versión, creo Eso es un mod Ni tampoco las sillas Ni las etiquetas Creo que tampoco Es un mod Flipado Sí, es un mod, eh Se puede hacer Hay un mod Para hacerse las armaduras Míralo, tío Que no me podía haber dicho Oye, Pablo ¿Cómo se hacen las armaduras de los caballos? Y yo ¿Sabes que no se pueden hacer, no? Gilipollas ¿Me has hecho el yunque? No No te digo yo Este hombre es cortito Tío, de donde no hay No saques Se me ha cortado ¿El qué? Que se me ha ido de internet Se me está yendo Miradlo ¿Lo veis? Con esos troleos de mierda Me ha mina No, es verdad Bueno, chicos Pues lo vamos a dejar en este episodio ya Y bueno ¡Hijo de puto! Pues me ha pegado un lagazo, chaval Me ha pegado un lagazo de que no se me abría el cofre Y yo Venga, pues lo dejo ya Ya que se va a ir Por mis muertos Ya lo verás en el vídeo Que me ha pegado un lagazo Que el cofre no se abría Y yo Venga, pues ya me ha pasado lo mismo de antes Y encima en el mismo cofre Y yo, bueno, chavales Pues lo dejo ¿Sabes? Anda, ven ya Me cago en la concha de todo Está viniendo Yo le pego ¿Quieres venir? Que vengas Venga, tírame el puto yunke aquí en la cabeza Que no lo tengo ¡Ale! Yo le mato Saca el yunke Hostia, me dejo el hierro allí Voy a tu casa, pero ya Que no, párate Párate, párate Que tengo aquí Que tengo aquí ¡Este hombre es tonto! Vale, tío, por favor Nada, tío Pues hago un episodio de una hora Que luego me tarde Ocho horas en subir El puto yunke y ponlo donde te salga el nabo En mi casa mismo A mí me dejo Sí, en tu casa Claro Tú pues ponlo ahí Mira lo que me está mirando los cofres ¡Me cago en todo! ¡Que te pongas en el yunke! ¡Ale, es que no tengo! Tengo nieve en polvo Diamantes los tengo en el cofre secreto, zorro Y dale Pues ahí no está Que no está ahí Métete en la lava Y habrás que risas ¡Qué broma, eh! Que no te metas Que te mueres, gilipollas ¡Métete, métete! ¡Que es mi zona secreta! Sí, sí Quiero ver meterte tú ¿Que me meto? Va ¿Me meto y desaparezco? Sí, sí ¡Aleva que me muero! No me jodas Se me ha convertido en obsidiana Tira, tira para arriba Tira para arriba ¡Ja, ja, ja! Toma, andas, hierro No quise ¿Cómo se hacía? Son tres bloques ¿Qué dije? Sí Vale, pues esta zona yo que sé Tío, aquí le pondré unos cristalitos O algo extraño Pero será mi zona de encantamientos O sea, de encantamientos también Y de poner las bebidas ¿Cómo se llamaban las pociones? Una mosca ¡Una lepa! ¡Una lepa! ¿Estás capaz de robarme hasta el poco carbón que tengo? Me gusta como Me gusta como quedan los huecos de estos sin poner madera Es como Pues no, mierda Vale, va, ven ¡Ven! ¡Ven! La leche, pira Pues adiós A tomar por culo Adiós Bueno chicos Después de 15 minutos Hablando con él Porque es medio subnormal Vamos a ponerle el puto nombre a Bruno Mira, lo pongo en minúsculas y me cago en todo ¡Bruno! ¡No! ¿Tú qué has hecho? Un palo Te has gastado 5 experiencias por poner un palo Bueno, ya que estamos Vamos a encantarnos aquí las cosas Ya que este tiene mesa de encantamiento Vamos a encantarnos la pechera ¡Uy! La pechera está medio destruida Vamos a encantarnos también los pantalones ¡Párate, Aleva! Que es que te he pegado con un palo No te veo, que es tonto 8 Protección contra proyectiles Ok, ok Contra el nether de San No va a venir de puta madre En serio, de puta madre Vale, 4 es lo máximo que nos puede dar Porque tengo 4 de experiencia solo ya 4 Vale Protección 1 Protección 1 Ni tan mal Ni tan mal Ale, ¿a ti qué te ha tocado? A mí Protección contra proyectiles 1 Y protección 1 A mí protección contra proyectiles 2 Y protección 1 Vale Se la ha caído ¿Alex? Ya, 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 ya Vale Me voy A Aleva Me voy Para no volver Te pete Te he dejado un carro ahí Tirando el suelo Vamos a ponerle el nombre a Bruno Y ya me voy a dejar el episodio de aquí Ya que va a durar esto un minuto Un año, tío Un año Y luego me dirá Te grabas algo Venga Grávate algo Y yo sí Yo ahora me voy a ir a cenar Después de esto A cenar ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para no morirme tan hombre A lo mejor Me voy a cenar A lo mejor Solo, ¿eh? Es que si quieres grabo algo Yo hoy no ceno Vale ¿Tú qué quieres que me muera, no? ¿Tú quieres quedarte con el canal, hijo puta? Míralo ¿Eh? Lo hemos pillado Lo hemos pillado con las manos en la masa Y ahora es de noche Otra media hora Para que el niño se duerma No, 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 no Corre, Bruno Corre, Bruno Y en mi polla Mi pepino Corre ¿Dónde está Bruno? Bruno, hijo de puta Mira, Bruno ¿Dónde está? Aquí Tú eres Bruno Tú eres Bruno Bruno Te bautizo ¡Ay, mi madre! ¿Qué pone Bruno? Bruno Lo vamos a despedir con Bruno Bruno Mi corcel valiente Y se pone yo, ¿eh? No me lo que es Bruno y la espada legendaria ¿Ahora dónde está la espada? Aquí Vamos a hacer Alex, sienta Ponte al lado Ponte al lado Con el caballo Más de igual Bueno, chicos Un saludo Y además Bueno, va Nos esperamos Alex Polo Que no me lo has puesto Ninguno Porque no tengo Bueno Un saludo Y adiós No me lo as No me lo as puesto Gracias por ver el video.